Que pena me da de verte, de verte llorar tan triste Llorando por un amor, un amor que tú fingiste Y es tarde para que llores, lo que tú nunca sentiste Y están nuestras las flores, por ese amor que fingiste Por ese amor que fingiste Ya no hay flores, ya no hay perdón, porque no lo has de conseguir Deja solo mi corazón y ya no lo haga sufrir El pobre ya está rendido y no puede más resistir Mucho el alma ha sufrido, déjalo en paz ya vivir Y déjalo en paz ya vivir Que pena me da de verte, de verte llorar tan triste Llorando por un amor, un amor que tú fingiste Y es tarde para que llores, lo que tú nunca sentiste Y están nuestras las flores, por ese amor que fingiste Por ese amor que fingiste Ya no hay flores, ya no hay perdón, porque no lo has de conseguir Deja solo mi corazón y ya no lo haga sufrir El pobre ya está rendido y no puede más resistir Mucho el alma ha sufrido, déjalo en paz ya vivir Y déjalo en paz ya vivir El pobre ya está rendido y no puede más resistir Mucho el alma ha sufrido, déjalo en paz ya vivir Y déjalo en paz ya vivir Y déjalo en paz ya vivir